Hola chicos del curso Fenómenos de Transporte, mi nombre es Gabriela Sandoval y hoy día vamos a resolver un problema de viscosidad. El problema dice así, se va a medir la viscosidad de un fluido con un viscosímetro construido con dos cilindros concéntricos de 40 cm de largo. El diámetro exterior del cilindro interior, es decir, esta magnitud, es igual a 12 cm y la brecha entre los dos cilindros es de 0,15 cm. El cilindro interior se hace girar a 300 rpm y se mide el par de torsión que resulta ser de 1,8 Nm. A este par de torsión se le llama torque, ¿cierto? Determina la viscosidad del fluido. Para resolver este problema, nosotros vamos a hacer uso de la fuerza cortante, porque recuerdan ustedes que el torque, que acá vamos a llamar T, es igual a una fuerza por una longitud, ¿cierto? O un radio de giro, que en este caso es el radio del cilindro, ¿ya? Ahora, ¿cómo se define esa fuerza? Esa fuerza es igual a el esfuerzo cortante, o sea, la fuerza cortante es el esfuerzo cortante por el radio. Y este esfuerzo cortante, nosotros lo definimos en un video anterior como la viscosidad por la variación de la velocidad en el eje I, ¿ya? Ahora, para este caso particular, nosotros podemos decir que este de U a DI o esta variación en el eje I va a ser igual a la velocidad lineal con la que gira este fluido, con la que gira este fluido, ¿cierto? Dividido en este espesor. Ojo que el considerar que este perfil es lineal se puede hacer porque estamos asumiendo que este espesor L es mucho más pequeño que R, por lo tanto, L partido en R es mucho menor que 1. Bien, entonces, tenemos que esta fuerza por R, o torque, que tenemos el valor ahí, es igual a mu, por, y voy a reacomodar un poco, por el área, y por B partido en R. Ahora, esa área hace referencia al área del manto del cilindro, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos un cilindro de longitud L, nosotros lo, comillas, abrimos, esta longitud acá va a ser 2 pi R. Por lo tanto, el área del manto del cilindro va a ser 2 pi R por L. Con respecto a esta velocidad lineal, nosotros la podemos describir como la velocidad angular por el radio, ¿ya? Y, a su vez, esta velocidad angular, nosotros la podemos describir como 2 pi por esta rapidez o revoluciones por minuto, ¿ya? Entonces, incorporemos esta información en esta ecuación, comillas, original, que sería F por R o torque, va a ser igual a mu, por área, que es 2 pi RL, por velocidad, que finalmente, y aquí nos falta un R, va a ser igual a 2 pi N, que sería el omega, por R. Y ahí tenemos la velocidad, y todo esto, vamos a dividir solamente acá, dividido en este espesor o esta distancia entre los dos cilindros concéntricos, ¿ya? Y si nosotros lo que en realidad queremos calcular es la viscosidad, considerando que hemos calculado el torque y las otras propiedades físicas de este sistema, vamos a dividido en este espesor o del equipo, vamos a dividido en este 4 pi cuadrado, Siento que por ahí dejé abandonado un R, así, justamente aquí dejé abandonado ese R, porque si se fijan, esto que está acá, es exactamente esto mismo que está acá, pero lo teníamos que multiplicar por R, ¿ya? Y entonces, aquí nos faltaba multiplicar por un R, y tenemos entonces 2 pi R cubo, ¿cierto? Y 2 pi cuadrado R, 4 pi cuadrado R cubos por este N punto, y por la longitud de estos cilindros concéntricos. Y esta es la ecuación que nos va a permitir calcular, entonces, la viscosidad de este fluido que está entre estos dos cilindros concéntricos. Ahora, ¿cuáles son los datos que tenemos? ¿Qué es lo que necesitamos para reemplazar en esta información, ¿cierto? El torque, que es esta par de torsión, ¿cierto? Nos dicen que es 1,8 newton por metro, entonces están trabajando en el experimento nacional. Este espesor o distancia entre cilindros sería 0,15 centímetros, lo que es equivalente a 1,5 por 10 elevado a menos 3 metros. Además, abajo nos falta el radio del cilindro. Como dato del enunciado, nos dicen que el diámetro externo del cilindro interno es 12 centímetros. Es decir, el radio es 12 centímetros dividido en 2, que es lo que nos dieron fue el diámetro. Eso sería 6 centímetros o el equivalente que sería 6 por 10 elevado a menos 2 metros. Por otro lado, tenemos este n punto que nos dicen que es 300 RPM, pero si se fijan y si es que recuerdan, la viscosidad dinámica tiene unidades de Pascal por segundo. Y justamente este n punto es el que aporta con las unidades de tiempo. Por lo tanto, estas revoluciones por minuto tenemos que transformarlas en revoluciones por segundo. Bien, sabemos que esto es 300 y en unidades esto quedaría 1 partido en minuto. Y un minuto equivale a 60 segundos, por lo tanto, este n punto es en realidad a 5 revoluciones por segundo o 5, 1 partido por s. Y por último, el largo del cilindro o de ambos cilindros concéntricos era igual a 40 centímetros o 0,4 metros. Si nosotros utilizamos toda esta información que está en metros, kilogramos y segundos, vamos a obtener que la viscosidad de este fluido que está en este sistema es igual a 0,158 Pascal por segundo. ¿Sí? Y esa era la respuesta que andábamos buscando. Cualquier duda me pueden escribir, ¿ya? Que estén bien. Chau.